Cambia esa cara, yo sé que tu papi Tú no me quieres nada, solo me quieres para Llevarme a la cama, cama, cama Na, 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 baby You know I drive you crazy No offense, but some maybes You know that you wanna, wanna, wanna Boom shakalaka, boom shakalaka, like it The way you move your body, mega chico, get excited Yo sé que tú te portas bien, bien mal Yo sé que tú te portas bien, bien mal Ven pa'ca mamita, ven pa'ca malita Sabios lo que tú haces, la blita Hártela buena, hártela fina Tú sabes cómo esto termina Yo sé que tu papi Tú no me quieres nada Solo me quieres para Llevarme a la cama, cama, cama Na, 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 baby You know I drive you crazy No offense, but some maybes You know that you wanna, wanna, wanna Baby, ok, ok Chiquitita peligrosa from the streets Refiere vino tinto, no le gusta el weed Que la lleva a mi cama y que me hace un strip tease Me tiene corriendo como si fuera polis Jump, jump, brinca nena Lo que me pide es acción Pegadito lo hacemos tú y yo Aquí bailarte entera, baby, ese pantalón Bailamos toda la noche este reggaeton Dice que tu papi Tú no me quieres nada Solo me quieres para Llevarme a la cama, cama, cama Na, 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 baby You know I drive you crazy